Este año viviremos la elegancia del Reino Unido en la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Todos hablamos cultura. Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. La UAM en la FIL 2015. La UAM en la FIL. 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 La UAM. Letras universales. Mentes en expansión.